Ok, favor de ignorar mis labios, que aún no me los pinto Necesito que me ayuden con algo El día del cumpleaños es mi mamá y quiero saber qué blusa ponerme Y esta Esta, con esta falda Ok, esta, obviamente sin esto de aquí Sin esto de atrás se ve Para llorar La opción 2, falda a modelar Ok, la tercera opción es esta En el espejo se ve más chido La tercera opción es esta Los dos creo que es mi favorita Me arrepiento de haber hecho este video porque ya decidí Bueno, pero ayúdenme Bye Ya vi que me están diciendo cosas porque traigo mucho Ahora sí que se me cae un poquitín Voy a enseñarles un truco de Dome Lupita Que, o sea, en los TikToks lo hago así Pero en persona sí, sí me da ¿A dónde vas a rosa? No sé, me da un poquito de pena Entonces, el truco consiste En hacer esto Ya, por favor Lo desenferma Y luego le haces así Se ve feo, eh, la verdad No te estoy diciendo que se va a ver espectacular Pero O sea Sí se ve, pero terrorífico Pero ya, o sea Adiós No me digan cosas No me digan cosas No me digan cosas No me digan cosas